Buenas tardes Arequipa, que empieza la batalla Yo vengo a dar aquí siempre la talla Este niño no sabe de qué se trata Este batalla no es niño rata Tengo el talento pa' darte, arte pa' darte Yo vengo consciente, yo vengo consciente Yo tengo las llaves pa' mandarte a tu muerte Tengo yo la clave, vengo en casa haciendo el enganche Mi primera vez a usted tengo que darte y darte En el nombre de tu muerte Tengo para dar, a mí no me vas a ganar Si yo soy animador, dan quien batalla El talento viene doble Me quedan 20, bien, el día de mi muerte Los cerebro con Arequipa Todo el mundo con la mano para arriba 10 segundos Yo voy mejor del mundo Con las manos arriba pa' las emociones Me declaro campeón de ganar estos 15 huevones Tiempo Tiempo Ok, ok, ok Quiero verlos con las manos en el aire Tiene que mandarlo Vamos a contar Para arriba Bro, solo escucha lo que traje Parece que todavía no llega la imagen Yo, te sientes inteligente A Lima no necesito a Red Bull Puedo llegar en un puente Poco a poco vas a ver que siempre el alboroto Y noto, van a ver que el diam hoy día está roto ¿Qué? Aquí no pasa nada Te mueres en el puente Con Mónica la condenada Poco a poco te aseguro que se me termina Y te aseguro que en batallas que yo voy a ser la mina Te aseguro que lo mato en un rap Y voy a representar a Arequipa y el puente Grau Claro que lo sí Siempre lo coloco Por eso te juro que eso es un tocadismo ¿Qué te pasa? Tus discos nunca han sonado Solo eres batallas como Mauricio el Visco Bien, siempre lo coloco y lo sos poco Y van a ver que este estilo lo controla El toma trago barato Porque solamente toma piedra o se está en la rocola Bien, lo entiendes Siempre lo sos poco Van a ver que en freestyle a este mil lo toco Bien, yo te gancho y el duelo Yo rapiaba con los tocadiscos de mi abuelo ¿Tú lo entiendes? Ruido para los batalladores Ahora vamos con las palabras Y Amber sus adeos Siguiendo el mandado Y gente, mano arriba Ok, ok, ok Vamos, todos juntos En 3, 2, 1 Esto es universal Va a ganar de frente el rapero principal Te voy a mandar directamente al inframundo Y la edición Perdiste tiempo Eres el segundo Yo sí lo extermino En esta batalla te aseguro lo fulmino Maldito maricón Voy a acabar contigo Mets Perdón, me equivoqué de animación Poco a poco Van a ver que yo improviso Te aseguro que en esta vallón me pongo liso Ey, yo te suelto arte Ya no animas Hermano, es tiempo de cambiarte ¿No lo entiendes? Por eso ahora está él Improvisando Vas a ver que yo sí soy cruel Ey Yo sí que te mato Te mando al inframundo Como en Caballeros del Zodíaco Ey Esto sí es más original Ya se acabó tu tiempo Y siempre te va mal Contigo no pasa nada Te hemos visto muchas veces Y cambia de un sesión y siento imitada Ey No lo entiendes Este te improvisa Río tan perfecto Tú solo me causas risa Ya se fue de edición Por eso ya no te llamas Como animador En la construcción ¡Cierto! El turno de ¡Dia! Mano arribita Que quiere que lo mate La batería Mano arribita Mano arribita Mano arribita Mano arribita Yau, 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 yau ¡Dia, demandado! ¡D demandado! Está en las turnas ¡Dia! En la casa Mamá del Che ¡Dos! ¡Uno! ¡Dia! Voy a empezar Y las rimas ¡Dia! Yo tengo esto Y el metro es de mi muerte ¡Dia! Esto es consciente ¡Qué chuchotas así! Estás combinando En el medio ambiente Es lo que tú tienes Yo te voy a hacer muy mal Tienes que saber algo en realidad Yo no lo animo Yo me voy directo A la nacional Entiéndelo, my brother Esto a ti te sofoca Yo te voy a chocar como un tren Eres un vagón No me sirve para llevar nada Es lo que tú tienes Dime qué es lo que tú vales Calabales Tienes que levanten la mano Para sacar la concha de su madre Me voy deprisa Desmandado tiene Las rimas que yo tengo Es lo que yo me tengo Rimas Y yo me entretengo Diez segundos para darte Es lo que yo tengo Yo vine a combinarte Es historia Esta viola Te quedará en la memoria Ruido para los batalladores Oye fuerte la palma La primera vez que estamos acá batallando Batería Que fue fuerte la palma señores Señores del jurado Vamos a la equipa En tres Uno Adiós Muchísimas gracias Batería Muchísimas gracias Chau chau Gracias por ver el video.